Tengo que decirte tres palabras, quiero que me atiendas un segundo nada más. La primera es que yo te quiero mucho, la segunda es que no puedo vivir, la tercera es donde yo te puedo ver. No quiero equivocarme, pero ya tú me estás queriendo, a pesar que tú y yo en realidad no hemos hablado. Tengo que decirte tres palabras, quiero que me atiendas un segundo nada más. La primera es que yo te quiero mucho, la segunda es que no puedo vivir, la tercera es donde yo te puedo ver para hablarte de mi sufrimiento. Tengo que decirte tres palabras, quiero que me atiendas un segundo nada más. Tengo que decirte tres palabras, quiero que me atiendas un segundo nada más. La primera es que yo te quiero mucho, la segunda es que no puedo vivir, la tercera es donde yo te puedo ver para hablarte de mi sufrimiento. Tengo que decirte tres palabras, quiero que me atiendas un segundo nada más. ¡Gracias!